Hola que tal, buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo partido de Flandria. En la pantalla de Paris TV estamos en el Estadio Carlos V, escenario elegido para esta nueva jornada de la primera B, fecha número 21 de la Divisional 2015. Flandria recibe a Esportivo Italiano, luego una semana bastante agitada, movidita para el conjunto de Jauregui, con la salida de Felipe de la Riva, que dirigirá a Dulajay de Pergamino, en reemplazo en Favenda de Sarrasqueta. Hoy de manera interina estará dirigiendo el ayudante de Felipe de la Riva, Raúl Balmaceda. Aquí aparece Italiano, aquí está el conjunto de Lachia, con una casaca bastante colorida, con los colores de la bandera de Italia, en honor a su historia, a su nombre, a sus orígenes. Aparece Italiano en el terreno de juego. También está la terna arbitral, y aquí encabezado por el Lobo Montenegro, aparece Flandria, está el Canario en el rectángulo de juego, con la casaca de toda la vida, con la ropa amarilla. Aparece Flandria, levanta sus brazos, saluda a la gente. Pito con Aldi, hay juego, hay fútbol, hay pasión, ya están jugando Flandria y esportivo Italiano. La pifia de Vicente en el arranque, para que se venga ahora por derecha al derecha, se junta con Ruiz al derecha. Sigue Gabriel, la apuntó al derecha el centro de Ruiz. Se recorre todo el área, en rebote por aquí, Archubes Urda. La juega en corta, Pérez, preparada. Pégalo Vicente, pégalo Vicente. Vicente Tocol, pase para González de Chile, en el centro. Y se salvó, se salvó Italiano. Pilagro del área, el Azurro. Saca. Darío Ruiz, alterite. Pica habilitado ahora, para el primero Coria. Sigue, es Navarrete, remata el arco. ¡Oh, grifa! Hoy desde el arranque. Vicente, Rose habilitado. Se manda por izquierda, Rose. En cara, Rose contra el uno contra uno. El centro de Martín, de la fuente. Está el perrito de Zurda. ¡Argero rebote! ¡Otra vez año, otra vez año, otra vez año! Fratini con el centro para el lobo. ¡Upa! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Sigue el perrito, le pasó Camacho. ¡Fratini! ¡Fratini! Se manda Mauro, sigue Fratini. El pase de tres dedos para el lobo. Montenegro que giró. Abre la derecha para que se venga. El centro del perrito, el centro de González. Rose que quiere. Rose con la de palo. ¡Col! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Flandria! ¡Golazo, golazo de Martín Rose! Le quedó para la derecha, le quedó para la de palo. Se puso nervioso para nada. La colgó de un ángulo Martín Rose. En 22 del primer tiempo. Flandria 1, italiano 0. Martín Rose, el autor de un verdadero golazo. Fira Bantí. El pase a la izquierda para Navarrete que si la baja es peligrosa. Se manda con perfil cambiado a Navarrete. Lo va a encarar la Camacho. Sigue Navarrete el centro de Zurda. ¡Rebote! La baja el 10. A la izquierda para Vicente. Se desmarca Pérez. Se desmarca Vicente. Arranca por izquierda Vicente. Tocó para Rose. Sigue Rose. Va Martín. Escapa Rose por izquierda. Enganchó para de palo. La dejó bien. Está abritado Vicente por el segundo. Vicente que la empala. Está el perrito por el segundo. Perrito querido. Perrito querido. Tiene vida italiano. Pero por culpa de Flandria. Recupera Gonzalo Pérez. Se manda el 10. Pase. Tres dedos para el lobo. Ganó Montenegro. Cruza César Pérez. La regaló para Pérez. Arranca Flandria por el segundo. Tocó para el lobo. Lobo que gira. Pégale usted. Montenegro. ¡Arco! Jugando en la fuente. Ahora sí. Pistó con Aldi. Sigue el juego. Sigue el fútbol. Sigue la pasión. Están jugando Flandria 1. Esportivo italiano 0. Vicente por izquierda. Se manda Vicente. Sigue Lucas. Lindo. Pase para Rose por izquierda. A ver esta. Enganchó Rose. Y sigue Rose. La recuperó desde el piso. Gonzalo Pérez que gira. Pégale derecha. Gonzalo Pérez al arco. El robo. Montenegro. Offside. 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 Offside del lobo. Montenegro. Alderete. Chiru 10. Alderete. Lindo pase para Coria. La bajó el 9 que le puede dar. Llega Coria derecha. Avisó el número 9. Le pasa Vicente. Va para Vicente. Se desmarca Rose. A ver esta. Pégale usted Schmil. Schmil al arco. Va Eric Schmil. Schmil a colocar el desbío. Casi, casi. La recupera ya el fondo italiano. Saca de zurdo al arco. Ya tiene Pérez. A ver usted Pérez. Se juntó con Rose por el segundo. El remate el arquero. Escurredo. Frattini que arranca. Se viene Mauro. Sigue Frattini. Escapó Frattini. Sigue Mauro. Escuredo para el segundo. Le da evolución para el colo. El colo para el segundo. Está no pudo el lobo. La quiere González. Al arco. Se viene Rose. Sigue Rose. El centro de Martín Rose para Escuredo. Le cae de hoyo por el segundo. Gira de hoyo para González. Está el colo por ella. Para el segundo. Sí, Frattini por el segundo. Va Frattini. El arquero. Fioravanti. La recuperó de hoyo en la salida. La perdía malo italiano. Escuredo para el segundo. Escuredo al arco. Lo tuvo Escuredo. Lo que hicieron en la salida de italiano. Entre Fioravanti. Y ahora está Kiewicz. Casi. Lo le queda Flandria. Y la pierde otra vez en la salida. Lo le queda Canario en esta. Va de hoyo por el segundo. No la pudo puntear. De hoyo la corre el perrito. Se ve el arquero. Lo aguanta el Canario. El centro para Stacla. Está el empate. Grifo. Leonardo Grifo se queda con el triunfo. La chance que desperdició italiano en el final. Pide la pelota Martín Gronaldi. Final en el Carlos Quinto. Victoria de Flandria. Victoria del Canario. 1-0. Ante esportivo italiano con gol. De Martín Rossi. A los 22 de primer tiempo con una definición. HD de Martín Rossi de derecha. Al ángulo de Juan de la Fuente. Fue mejor el Canario que italiano. No lo pudo liquidar antes el equipo de Jauregui. Y sufrió hasta el final. Festeja Flandria. Llega a 32 puntos. Al cabo de la primera rueda. Una temporada. Hasta el momento impecable de Flandria. Festeja el público. Festeja Flandria. El canal de Canario. Y vos como siempre lo viste. En Pares TV. Canal 30 de la TDA. Y en www.parestv.com.ar Con el trabajo de Ariel Senestro. Mi nombre es Lucas de Jesús. Gracias por acompañarnos. Se va hasta el próximo partido. Del conjunto Canario. Aquí en Pares TV.